Buenos días, estamos aquí a Gacios Juan Carlos, en Marianao. Juan Carlos, mi hermano, estamos haciendo una pequeña entrevista para el canal Yuyo Palomero. Quisiéramos saber nosotros aquí en el canal, cuáles fueron tus inicios en La Paloma. Bueno, mi inicio en La Paloma, por el 99, más o menos, sí. Aquí mismo, en este mismo balcón, con una tablita sacada para afuera. Ahí, empecé a ir aprendiendo La Paloma. Y pasando los años, fui teniendo palomos que aquí hicieron muy buena lista de palomos. ¿Un palito? Cogí 77 palomas con un palomo de Carlos. Después cogí 46 con otro de Carlos. Muy buenos palomos, una seducción, muy buena. Pero después, al cabo de los años, viene esto de la no, de enjuiciar, de irnos enjuiciar y todo eso. Y aquí en Marianao nos enviamos y nos fuimos a enjuiciarnos. Nos fuimos tres años enjuiciando para competir. Terminamos los enjuiciamientos y nos tocó a competir aquí en el balcón. Con un palomo azul que yo le puse al forastero, que fue el novato del año. Y hice un trabajo entre las palomas de Ricardo y las palomas de Mantilla, de Ardo, de esas cosas. Y el palomo salió muy bueno, muy para su casa. Muy, no entiendes, nada más cogí el número de palomas con él. Pero me compitió muy bien todas las puertas, ¿no entiendes? Y eso. Después fui haciendo otros trabajos en la paloma porque fui viendo que no me llenaba para la competencia ese tipo de paloma, ¿no entiendes? No critico a nadie con sus palomas, cada cual, con lo que a ellos les gusta, ¿no entiendes? Pero yo fui viendo que algo faltaba, ¿no entiendes? Entonces fui y quita palomas y pon palomas y hace un tiro por aquí. Pasando otro otro, o sea, como es el palomero. Entonces yo, con un amigo mío, se llama Rodi, que vive en Poblotti, vamos a San Miguel del Padrón, que él me lleva, y conocemos a Lain, del Poliglínico. ¿Entiendes? A mí Rodi me dice en ese momento, vamos a ver unos palomos con Carlos, a ver si te cuadras. Con quien me habló en ese año, dijeron que podíamos tener varios techos, ¿no entiendes? Y fuimos allá a ver los palomos, y a mí me cuadró el palomo ese que yo vi allí, que me soltaron, que es un palomo que le dicen en el Yadrumbo. Y ese palomo lo tiene un socio mío que vi en Santa Fe, que se llama Raulito. Y Rodi me dice con estas palabras a mí, ¿te cuadra esto para la competencia? Y yo le digo, sí, me cuadra, están muy buenos competitivamente, hacen bien las cosas, y rompemos y competimos ahí en Casa Lain. Ese primer año competimos en Casa Lain, con el flaco ganamos el cuarto lugar. Y al otro año siguiente, volvemos a competir, y cogemos el cuarto lugar otra vez. Hubo sus cosas de que no estuvimos muy de acuerdo con los lugares, que se le dio el palomo, pero en fin, tía cuenta, cogió el cuarto lugar. Salí de ahí, ya con esas palomas, pero me di cuenta que, me di cuenta que, que esas palomas, que tú ves aquí, que son de, que tienen que ver mucho con el torpedos, miren el torpedos, miren el torpedos, este medio que está aquí, que es el padre, eres mi campeona. Y me di cuenta que, a esos palomos, estaban muy bien competitivamente, pero les faltaba, les faltaba, el convencimiento de las palomas, ¿no entiendes? De hacerte una lista. Y más que, yo he tenido palomos, que coge un paloma. Y yo siempre he tenido adaptado, de irle el palomo a coger paloma. Y yo le decía a Rodi, el amigo mío, falta algo, falta algo aquí, compadre, están, vuelan bien, parcan bien, lo hacen todo muy bien, pero, les falta, el matar de esas palomas. Que, me explicaron que, en sus tiempos, el torpedos cogió una pila de palomas, pero, como se van degenerando las líneas, parece que, ya en este tiempo, no tenía eso, ¿no entiendes? Y yo cojo, y ya yo le había dicho, hace muchos años, antes de competir, yo le había dicho a Raulito, aquí, cuando lo vi en Marianao, que yo necesitaba un hijo de 112, ¿verdad? El 12. Y yo solo decía, un padre, hace falta buscar un hijo de 112, ¿verdad? Porque, el 112, ¿verdad? Fue un paloma, de muchas palomas las convencía, tenía mucha seducción, y tenía robo, tenía insistencia. Y yo cojo, y me hago, de este palomo cenizo, que está aquí, ¿no ves? Que ese hijo de 112, anillado por Mandy y de Toyo, lo saca Mandy y de Toyo. Hijo directo. Hijo directo de 112, ¿no entiendes? ¿En la paloma? Esa es mi maona, que tiene que ver con los torpedos, que ese es el tiro del azul mío, que te estoy hablando, que fue muy, impactó mucho. Entonces, fíjate que yo busco, este palomo cenizo, y me dice a Mandy, es de Toyo, este palomo cenizo, es activado, es un palomo agresivísimo, ah, bien para acá. Y yo le dije a Mandy, el palomo es hijo del 112 de Bernardo. Y dice, Mandy, es hijo del 112, no saqué, yo cogí el palomo. Otra vez, se lo eché a la maona, que es este mismo tiro, que es el que siempre le ha dado, es el tiro de mi azul. Y sabe mi azul, 87 palomos, un monstruo. Le pueden preguntar a Mandy, que Mandy lo vio, y mucha gente que lo vio. Hernán. Hernán, Hernán lo vio, todo el mundo, Hernán lo conoce, conocieron al palomo, su característica. Entonces, por eso me mantengo siendo siempre el tiro. Mandy es una persona que tiene mucho conocimiento en el palomo. Mucho conocimiento. Mandy vino a ver el palomo aquí, y mucha gente que me dicen a mí, para que Mandy te reconozca, un palomo que esté muy bien en tu casa, es de madre, porque Mandy es muy exigente en la paloma, tiene que el palomo estar bien fino, 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 fino. Y Mandy aquí, adelante del personal, cuando el palomo hizo más de 1040 puntos, que no lo ganía, Mandy dijo, este palomo, así son los palomos en mi casa, pero este palomo está mejor que los que yo estén en mi casa. Con esas palabras, para que Mandy diga eso, tiene que estar fino, fino, fino. Y él me lo dijo a mí, no dejes de hacer ese tiro hasta que se mueran esos palomos, es ese tiro, y así está, es el tiro ese ahí. Me salieron muchas sembras, ¿qué pasa? Mira, esta es, esta es, hermana del azul, ¿bien? Esta azulita que está aquí, es hermana del azul. Otra azulita más que había salido, esa que está ahí, otra azulita más que había salido, que falleció, ¿no entiendes? También fue el tiro del azul. Y así, esta ceniza, esa ceniza es hija de él, ¿no entiendes? Con una paloma sucia que me presta un señor muy amigo mío, que vive en Lujano, que me dijo de buena fe, sácala esta paloma, que esta paloma es ladrona, ¿no entiendes? Me presta la paloma, manda que me presten la paloma. Y yo saco esta paloma, pero como la paloma de momento fallece, él me dice, cuida lo que te dio la paloma, ¿no entiendes? Ella dijo, este palomo, que está aquí, esta paloma que está aquí, este cenizo con chilo rojo, todos son hilos de cenizo con ella, ¿no entiendes? Son medio hermano el asunto. Son todos medio hermano. O sea, aquí casi todo el mundo es medio hermano. Tú trabajas para ríe a ese palomo. Sí, para ríe a ese palomo. Aquí casi todo el mundo es medio hermano. Este palomo que es... Tú digas topeo con Bernardo. Topeo con Bernardo y azul de Carlitos, porque... ¿Cambute? No, 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 azul de Carlitos. Cambute es un trabajo que hicieron con Morrigeros y esos palomos activados que a mí no me gustan esos trabajos. Es Carlitos puro, el Carlitos original solo, del palomo a Carlitos. Entonces, yo cerré ese triángulo. Muchos me criticaron cuando yo fui a hacerlo del 102, porque si los palomos entran, que si no sirve, que es vida, tecno se de todo. Ah, yo dije, no me interesa. Yo tengo, yo tenía una base hecha, que el mismo Alain decía a la gente allá en San Francisco, que Juan Carlos sacó topeos que no se tira. ¿Tienes? Porque yo busqué una paloma biselar del hermano de Alain, que viene del 28 de cenizo de Juan Carlos. La gente que sabe de allá de San Miguel de Parón, sabe bien quién es el cenizo de Juan Carlos. Una paloma que trae cenizo de Juan Carlos y el pedra vieja hija del 2. Y yo traje esa paloma para yo poder hacer bien una buena plataforma. Después de poder llegar con cualquier activador y los palomos sean equilibrados. Dar un trabajo a paloma. Sale este palomo, que yo le puse el carway, el pedrao, cogió 53 palomas en el techo. Después de casi el año que ellos que empiezan a coger este paloma, ¿entiendes? Es decir, más o menos en dos años cogió 53. Todas por el cajón para adentro. No se tiró a ningún lado nadie. Todos que hablan de palomos ese saben que ese palomo fue como decir, con una eminencia de esa, de la cara tuya. ¿Y ese es el torpeo con qué? Esto fue el torpeo, el consanguíneo del torpeo mío, con la bisela que te dije que traje. Pero que el tiro es tía, sobrino, porque la bisela que yo traigo es media hermana de la madre de ese empedrado. ¿El consanguíneo? Ajá, ¿lo entiendes? Entonces sale él y sale mi mamá, la madre y me asustan. ¿Ya entendiste por qué es que yo...? ¿Y qué fue lo que tú trajiste a casa de Alay? Yo traje de casa de Alay dos huevos. ¿Qué fue? Este empedrado. ¿Hijo directo de estos peos? No, un triángulo, dos medios de marrón. Sí. Y la hembrita que cuando salió un mauchi roja, piqui blanca, me la pagaron. Me la pagaron y entonces yo la vendí. Pero me quedé ahí con el palomo macho. Y ahí empecé a cocinar mis trabajos, ¿lo entiendes? Sí. Y me interesó de la Azul de Carlitos, me interesó esto. Y fui a... Fui tabriendo. Me fui a... Y cuando ya doy el golpe con el hijo 112, que también me doy cuenta que es hijo de 112 con una Azulita, hija de la Azul de Carlitos. ¿Ya entendiste? Sí. Fíjate que bien trabajo estaba hecho. Sin querer, la manda y le presta en la paloma, que era la prueba cajón de nosotros allá también. Y hace el tiro y él me dice, espere, y cuando él me dice, espere, y yo digo, yo... y me entró esa. Es bien. Muy bien. Lo que tú querías ahí. Lo que yo quería. Para sacar mi campeona que fue aquí en Ciudad de La Habana cuando se organizó la primera competencia en Hema de La Habana en el 2017. Que fue cuando fui campeón, gran campeón y máximo acumulador con ella. Con 46 palomos cogidos en el techo. Ella no fue una paloma para competencia nada más. Fue una paloma que robó de que pichona que se abrió. Un muchacho que vivió aquí en Santa Felicia había comprado una hija de la Sur de Carlitos que a Alain no le gustaba. No por el pedre y si no porque la hizo muy bien. Él hasta alquiló palomas nene. Una paloma hija del 21 el nene que estaba muy buena en San Pedral que tenía que ver con el pedrado de él. Él alquila la paloma y él va y paga la monta como el azúcar del litro. ¿Ya entendiste? Y saque esa valla. Pero se da cuenta que la paloma le sale cajetuba antigua como el tiempo de antes. Y a él no le gustan ese tipo de palomas. A él le gustan las palomas finas. Yo lo conozco a él. A él le gusta eso. Y el muchacho compra la paloma y se la venden en 366. y yo tenía una valla aquí que tenía 22 palomos cogidos por aquí por la tabla de esta para dentro. Que la paloma tenía que ver con las palomas de la valla de él y esas cosas. Me salió muy buena la paloma. Ahí la rosa. Ahí la rosa. El palomo azul este que le decían el azul de Maloja y hicieron un trabajo fellow que está en los Estados Unidos que fue hoy en la que cuando yo voy a comprar la madre de ella en la venga y es por pena me dice mira llévate una hija que la regalas. Yo me voy a la valla para acá. Se adapta solo la paloma una general de división y metió por aquí para adentro 22 palomos adaptados que no siguen de aquí. Se enamoraron de la paloma y un muchacho viene con la hija de la sub de Carlitos que compra y vende se usé a cambiármela por ella. Ya yo estando en estas palomas que yo sabía lo que yo quería hago el cambio porque me convenía esa paloma en ese momento ¿no entiendes? Le hago el cambio y esa es la paloma que le he hecho al consanguíneo mío el torpedo y sale mi campeona azulita. Fíjate que todo lo que he sacado ha sido por una inspiración y ha salido el resultado porque saqué mi azul con esta inspiración resultado. Y yo que tienes un trabajo conformado para lo más bien hecho mi hermano. ¿no entiendes? Entonces saco mi campeona mi campeona la cual no la vas a ver aquí porque falleció parece que a ella le salió un cáncer muy maligno una cosa así y ella abrazó pero antes de él yo le hice trabajo a ella ¿no entiendes? y le saco y le saco esta empedrada que tú ves aquí la paloma de azul azul de barro pero le saco esa empedrada porque hago un tiro de dos medios en mano con mi empedrado los dos son hijos del consanguíneo viejo y sale esa empedrada hacia un triángulo hacia un triángulo un triángulo de seguida entonces esta paloma esta paloma que está aquí que es un trabajo mío hecho está esa paloma y está un azul que lo voy a competir ahora en febrero está de arriba lo van a poder ver idéntico a ella con el tubón fino con el azul ¿no entiendes? y lo tengo de arriba le hice algunos trabajos ¿no entiendes? a la paloma menos mal gracias a Dios que pude sacar esta paloma y después más para adelante se la puedo echar a esa azul y hago dos medios en mano para arriba de ella claro hermano quisiéramos saber cuáles son las características de tus palomas cómo lo hacen cómo huelan bueno mira yo te voy a decir una cosa mira ¿qué tal lo haces en el aire? la característica de estos pedos en el aire yo no puedo describirte si alguien más puede hacer lo mejor en el aire que estos pedos no, no te lo puedo describir porque lo viví lo vi estuve en Casa Alain dos años y me entrenaba a los palomas una cosa palomos muy muy agresivos temidos por la gente porque yo vi gente que me decían Juan Carlos nosotros veíamos el torpedo y nosotros decíamos no te muevas no te muevas no te muevas que me azoran las palomas cuento que me hacían y mira quien está por ahí oye cuando alguien te dice eso es por por algo lo temiendo es un mauro un diablo entonces estos pedos lo tienen todo en el aire perfecto bueno mira este palomo que está aquí se metía dos horas en el aire dos horas si él no venía con palomas era dos horas volando no paraba de volar la gente decía Juan Carlos pero eso de petróleo eso de eso de nata y llegado al techo se tiraba el pequito se dejaba tranquilito un aire todo pero este palomo lo que no fue el palomo activado este fue el palomo del trabajo de la base con el frío ¿no entiendes? era un palomo más bien de fuera que robaba esperaba su momento para llevarse la paloma pero no veras que está ahí 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 lo tiene porque me gustan a muchas personas no digo que no me gusten pero me gustan más las palomas equilibrados entonces lo tienen todo muy bien como te dije todas esas palomas ya el trabajo que hago yo que traigo el 112 ya completa porque aparte que lo hacen todo bien en el aire cuando están aquí en el piso excelente solamente por el cabrón para ver todo ese es mi trabajo este poquitico de paloma que está aquí como te estaba diciendo que no se van a tener tantas palomas para poder te voy a decir mira esa motilla que tú ves ahí es un trabajo F1 para arriba de mi paloma con una hija de yo ese ese azul que tú ves ahí que es de Abeles de Lujano que él me lo regaló a mí es un trabajo de un palomo de una lista grande en bollero que le dicen el azul de Camilo con una paloma huma que tiene que ver con el chino mondio con abacoa exponente a la paz de baluja que nadie lo menciona pero un buen palomero de la paloma hembra estrella ¿entiendes? y la madre de él entonces por esas por esas características porque me gusta mucho si tú no tienes buenas palomas hembra en tu casa tú no tienes ningún paloma tú no eres nadie y está ahí con una hija con una hermana de mi azul no sé a ver si tú te puedes dar cuenta que no salgo de ahí no entiendes que es para arriba de la azul que es para arriba esa maona que ves allá atrás hija del palomo mío del empedrado ¿viste? este es el medio humano de la paloma campeona sí medio hermano de la paloma campeona y le he hecho ese buchillo rojo que tiene que ver con la azusa que me prestó mi amigo y con el cenizo 912 ¿viste? es algo parecido que ya ya este muchacho que ustedes ven aquí que se llama rey mi hermano mi amigo del alma hasta la muerte tiene un pichón de ese tiro que viene muy bien le pusimos un perfume aquí está este palomo que tiene ya 12 años que es el cosaguillo mío estamos dándole medicamentos y esas cosas para que nos halle bien le tengo echado una paloma joven que es hermana de un azul que te voy a enseñar de arriba que tiene 30 palomas coge ahí arriba va a competir también ahora por aquí tengo esta hija del caruay medio empedrado que es hija del caruay con una paloma que me prestó pistolas del cerro que la paloma tiene que ver con el cabo de felos que dicen que eso fue un monstruo de palomas que la paloma tiene del cabo de felos pero tiene del azul de 18 plantas de tu ajito la gente sabe de lo que te estoy hablando que ese azul también impactó es hijo de boni del palomo ese de ahí de vivo con la palma este palomo azul mosqueado que ven aquí es hijo del palomo azul de ródolo un palomo que por allá por Centro Habana por la bolita del mundo cogió más de 200 y tantas palomas que lo adquirí para abrirme ¿no entiendes? con sangre fresca este lo saqué aquí este es hermano de la bala que es una hembra que voy a competir que tengo ahí arriba y muy lindo el palomo pero no me han alcanzado los huecos porque llevo cuatro hembras y cuatro machos voy a competir los dos años abajo este es el tiro soñaba tú sabes el más deseado del mundo este es el del campeón el del campeón es el del azul y esta es hija del palomo con la sucia esta ceniza muy linda es el mismo porte de los 112 un pequito cortiquito se da más el pichón esa suelita mosquera que tú ves ahí que es hija de es hija de cambolo con una paloma del hombre que habló de esto y este es cambolo ¿por qué es ese palomo? ese palomo es el hermano de Inigo de Coupe ¿cómo se llama este palomero que tú me dijiste que Cajito sabe bien quién es cambolo y quién es Coupe él los vio ahí en su casa y él sabe él tiene los padres este es los padres este palomo a mí me lo prestaron para que le sacara la consanguinidad con la hija esa paloma es la madre de un cenizo que voy a competir que está de arriba que le echa esa paloma al cenizo que está aquí y está muy descomunal descomunal esta es otra feuno del palomo del cenizo 112 esta es mi hija padre mi hija padre F1 mi hija madre también del azul claro todos son mi hija madre este motivo que está aquí es F1 también del palomo que estoy haciendo un tiro de una consanguinidad del policlínico mire con una consanguinidad de 112 haciendo lo que hago este es otro F1 del palomo cenizo que es muy parecido a él no sé ponga el cenizo para que vea por favor mira el cenizo y ahora mírenlo a él parece bastante parece muy bien parecido y este es el que te hablé con la hermana del azul entonces mi hermano estas palomas así más o menos veo que estás trabajando bien con sanguinidad haciendo buenos trabajos aquí hermano estamos agradecidos agradecidos una y mil veces por aceptar esta entrevista ahora íbamos a subir el tapeado ahí a firmar varios palomitos y ver varios palomitos volando ahí un saludo a todos los palomeros de San Francisco de Paula que en su momento me ayudaron un saludo a Maldir de Tuyo que también me dio su impulso me indicó me dijo cosas como tenía que hacer se los agradezco mucho un saludo a mis enemigos no le he vuelto ningún rencor porque la paloma siempre se tiene enemigos gente que te critica gente que te apoya a todo a todo el mundo le mando un buen feliz año que todo sea muy propio para ellos y que sean campeones que es muy lindo ser campeón gran campeón esas cosas sentirse así le deseo mucho eso dale mi hermano gracias suéltalo Juan Carlos ya salió el palomo mi gente como pasa Juan Carlos que es marianado este tiene 30 30 lo voy a competir ahora en febrero con la sociedad de de Aguarte el Chino si con que sociedad lo voy a competir con la sociedad de Santa Fe la de la hostia la de la hostia la de la hostia vale vuelo muy bien el palomo con su buchecito pero bien acomodadito ¿no entiendes? es más o menos como te dirías si yo ahorita el palomo te busco equilibrado ¿no entiendes? que te puede competir que te trae palomas que te tira palomas que no hace casi todo bien ahí se está levantando para ahí se ya ya está levantando cuando él vea algo cuando él vea algo que le interese por ir para allá le va pasando así sacándolo del techo sacándolo del techo así le hace casi todo cuando él le arranca la cabeza como lo quería no cuando él se aprieta por ir para allá palomo tiene punteras en algún lado no 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 eso es a la boca de aquí de su tapio esa puntera ahí está peligrosa ahí hayan caído por eso que hay que sacar el equilibrado que es lo que vive cuando el tipo las toca hacer es que se le mete ahí no no hay quien lo saque y que se ve que es inteligente que se la quiere robar que es el que te impone ahí mira no ve jalándola ahí viene alguien que te pasa está de tranquilo coge 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 arriba arranca la cabeza no lo es yo no debería ver las tener o no 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 si tú te diciendo que eso va eso va a vivir nada nada no no lo he lo he ¡Gracias!